Salud Mental para Traders de Norman Hallett en la voz de Liliana Jiménez Si tiene un gran sistema de trading, entonces, ¿por qué pierde? Usted ha hecho su tarea. Ha gastado muchas horas en buscar el mentor correcto o armando su propio sistema. Semanas realizando seguimiento diario a su trading de acuerdo con las recomendaciones del mentor o haciendo backtesting al sistema desarrollado por usted mismo. Lo ha hecho según las reglas. Usted se ha puesto el overall del trading. Bien, ahora está seguro. Es hora de poner su dinero a trabajar. Usted se toma su café y espera su primera señal para operar. Está muy confiado. Operación cerrada. Primera pérdida. No hay problema. Ha entendido antes de empezar que los operadores de éxito tanto ganan como pierden. Perder es parte de la ganancia general. Usted también ha escuchado más de una vez que los traders de éxito no ganan en todas las operaciones que hacen. Cambiando de tema. Aún tiene mucha confianza. Siguiente operación cerrada. Otra pérdida. Pero, esta le hace un poco de daño a su orgullo porque su operación fue estopeada y a continuación el mercado se recuperó y llegó a la meta que usted había fijado como ganancias. Que no pudo obtener por haber sido estopeado. De nuevo verifica. Sí. Ha colocado el stop donde su sistema de trading le indicaba que debía colocarlo. Usted de alguna manera tenía la sensación de que la debilidad temprana en el mercado era solo una toma de ganancias de la negociación del día anterior, pero usted aplica un sistema y debe atenerse a él. Se siente herido, pero resistente. Después de una noche de sueño reparador y un par de clics en el mouse, sus nuevas operaciones para el día ya están delante de usted. Ey, esto se ve bien. Arriesgo un poco más que en las operaciones de ayer, pero mira qué potencial de ganancias. Con una gran sonrisa, ejecuta la inversión. Tiene un buen comienzo. El trade se está comportando bien, así que mueve su stop cerca al punto de equilibrio tal como le indica su sistema. Noticias imprevistas. El mercado se invierte. Hace volar su stop y... Una pérdida inesperada. ¿Algo está mal con el sistema? Se ha cambiado la personalidad global del mercado. ¿Afectando el corazón de su sistema, haciendo que todas sus señales sean irrelevantes? Su confianza comienza a tambalear. Ahora, usted decide solamente observar cómo se desarrollaría el próximo trade. Piensa que no es prudente operar. Debe asegurarse de que el sistema está de nuevo funcionando antes de meterle dinero bueno a dinero malo. ¿No es lo que un trade conservador hace? Solamente mirando también se gana. En su cabeza, usted se recrimina un poco, porque sabe que cuando inició su negociación en vivo, hizo un acuerdo con usted mismo para retomar las 10 operaciones, sin importar el resultado. Y aquí, debido a su debilidad, se quedó fuera y se perdió una gran operación ganadora que habría tenido si hubiera operado. El escenario anterior se presenta en todo operador de vez en cuando, novato y veterano por igual. Las sensaciones de traders ganadores deben ser cortadas de raíz. El trader acertado pasa mucho tiempo, cada día, trabajando en la disciplina del trading. Él, ella, lee un capítulo de su libro favorito de psicología del trading. Copia los 10 mandamientos del trading y los cuelga en la pared sobre su escritorio. Escucha un poco de su programa de entrenamiento mental para traders, todos los días, antes de que comience la cotización. Hay muchos más traders perdedores que ganadores, y esto rara vez tiene que ver con su sistema de trading. En mi carrera me he encontrado al menos 50 sistemas que considero 1A. Sin embargo, es un hecho que la mayoría de traders que han utilizado estos sistemas han perdido. ¿Por qué? Porque no tenían control sobre sus emociones. ¿Y usted? 2. Limitando sus ganancias y dejando correr sus pérdidas. Esto ocupa un capítulo justamente en aproximadamente cada libro de trading alguna vez escrito. Ha sido predicado por cada gurú del mercado que da una conferencia desde la música que bailaban las hermanas Aden hasta el mercado del oro. Contrate a un entrenador personal de trading y probablemente la segunda cosa que él o ella hará con absoluta seguridad será elegir estas palabras. Las primeras son, el trading es altamente especulativo y solo debe ser utilizado el capital que pueda arriesgar. Y esas palabras son, limitar las pérdidas y dejar correr las ganancias. 3. Acéptelo, nos lo han dicho. 4. Pero usted no tiene que decírselo. Tiene perfecto sentido. En un movimiento, siga la corriente. Súbase a la ola. Sálgase, mientras la operación todavía es buena. 5. Hemos escuchado ambas frases de oro en diferentes mensajes y numerosas expresiones. Lo entendemos. Durante mi trading y semanas o meses después de haber ofrecido algún entrenamiento, me gustaba volver a visitar los estudiantes que había entrenado y he aquí, que descubría que muchos de ellos hacían exactamente lo contrario. 6. Dejar correr sus pérdidas y limitar sus ganancias. 7. Después de un tiempo, ya no me sorprendía. Hacía una inesperada visita y encontraba que la regla limita-deja correr era ignorada repetidamente. Les preguntaba a los estudiantes por qué. Había muchas historias diferentes, pero lo principal era qué. Todos aquellos operadores, de alguna manera, habían perdido el control emocional. Durante sus entrenamientos, me había asegurado que hicieran exhaustivas pruebas de backtesting para sus sistemas y lo hacían porque ya sabían que cuanto más probaran y vieran que su sistema era exitoso, más confiarían en él y tendrían más fuerza mental suficiente para el seguimiento de sus señales, especialmente en los periodos difíciles. Al parecer, solo el backtesting y la vista de los resultados no eran suficientes para mantener en estos traders el control emocional. Lo que yo no había tomado en cuenta era que estos traders estaban tomando la pérdida como algo personal. Estos nuevos operadores veían los trades perdedores como razones para dejar que los pensamientos negativos se alojaran en sus cabezas. Una pérdida significaba que todos los artículos que leían acerca de los vicios del mercado y los operadores pueden ser ciertos. Todas las acusaciones de la familia de que estaban locos, bueno, podrían tener algún mérito. Este tipo de pensamiento negativo, así como las otras formas de trading relacionadas con el pensamiento negativo, hace que usted no quiera aceptar la pérdida. Si usted acepta una pérdida, tal vez tenga que aceptar que es el operador idiota que ha sido acusado de ser. Así que usted entra en un trade después de, digamos, que viene de perder una operación y comienza a ir al sur. Dado que el mercado se dirige a un stop, usted empieza a mirar a su alrededor. Las noticias o un gráfico de un mercado relacionado. O la parte del mercado que muestra más fuerza, buscando una excusa para hacer clic en aceptar y levantar su stop. Excusa encontrada. Stop cancelado. Si el mercado se regresa, será el hombre o mujer inteligente que hizo el movimiento correcto y pasó de ser perdedor a convertirse en un ganador. Lo que usted solamente en realidad hizo, sin embargo, fue pasar de ser un ganador potencial a convertirse en un perdedor potencial. Usted puede haber tenido un trade ganador, pero perderá en la final. No se trata de usted, se trata del mercado. Si no deja sus emociones fuera de él, no tiene un premio. Usted debe verse como un operador, no como alguien que quiere ser un operador. Hay muy poco margen para errores en el trading. El apalancamiento le asegura eso. Si va a jugar en las grandes ligas, usted tiene que ser y actuar desde el principio como lo hacen los jugadores de las grandes ligas. Haga todo lo posible por aprovecharse del campo de juego comercial. Una vez que usted pone su dinero en el mercado, haga todo lo que su sistema aprobado le dice que haga o elija una profesión diferente. Si no se entrena mentalmente, no se está dando la mejor oportunidad para reírse en la cara de sus parientes. 3. ¿Podría ser este el gran trade ganador con el que he estado soñando? Es por eso que todos hemos firmado para la batalla en contra de los mercados. Al principio, hemos leído un artículo o visto un folleto de venta de un tipo que invirtió sus últimos dólares y los transformó en millones de dólares en los mercados. Por lo general, se trata de un sencillo secreto que cuando se revela, por unos cuantos cientos de dólares, usted podría tener el mismo éxito. La mayor parte del tiempo, nosotros tiraríamos el artículo prospecto en la caneca de la basura, como la basura que es. Pero en algún punto en nuestra psique, el artículo se lee como la respuesta a nuestras oraciones. La mayoría de nosotros nos unimos a la refriega detrás del gran golpe, ya sea que estemos contando el 1-2-3 o atado con bandas de Bollinger. Pero todos entendimos que si nos íbamos a quedar en el juego, se necesitaba algo más que el deseo y un sueño. Necesitábamos un sistema probado por backtesting en el que pudiéramos confiar. Nos dimos cuenta que teníamos que dejar nuestras emociones por fuera del trading y mirar el negocio como una profesión, como un trabajo. Ahora, eso no significa que no podamos divertirnos, porque los traders disfrutan de su trabajo como ningún otro. Así que consiga un mentor, inspeccione los archivos de sus operaciones, que no es otra cosa que backtesting, y obsérvelo a él, ella, en vivo por un tiempo antes de salir a comprar el software para probar un sistema que le pudiera funcionar. Pero, con nuestro sistema en la mano, cargamos el ordenador. Tenemos stop para defendernos contra las pérdidas excesivas de un trade, y tenemos límites para asegurarnos de tomar ganancias cuando nuestro sistema nos lo diga. Después de una combinación de operaciones, durante las primeras semanas, dimos con una grande. La noticia confirma que somos genios, y estamos rápidamente rumbo a nuestro objetivo de beneficios. De hecho, estamos tan solo a unos tics. Hey, esta ola grande de calor nadie la esperaba. No hay manera de que los fríjoles o acciones o divisas se vayan a devolver. Voy a levantar mi límite y mantener mis ojos en el mercado. El mercado cierra cinco centavos por encima del antiguo objetivo de ganancia. Me estoy volviendo bueno en esto. Estoy desarrollando un sentido del mercado. Usted decide que va a poner un stop justo en el antiguo objetivo de ganancia, de modo que si el mercado retrocede, tomará su beneficio donde iba a tomarlo de todos modos. Ok, usted sabe lo que viene. Llueve en las llanuras durante la noche. La soja abre 26 puntos más abajo. El stop queda por fuera. Su genio lo convirtió de un ganador agradable a un perdedor desagradable. ¿Qué pasó? Lo mismo que ocurrió cuando usted leyó aquel anuncio original que lo hizo participar en todo esto. Deje que sus emociones se tomen un descanso. Si todavía está en el trading después de varios años, significa que tiene bolsillos muy profundos o que ha aprendido a controlar sus emociones y tomar el beneficio cuando su sistema se lo indique. Usted va a necesitar superar las pérdidas para convertirse en el ganador que sabe que puede ser. Se advirtió, parte de la ganancia global está en aceptar las pérdidas a lo largo del camino. Si usted tiene 55% de operaciones ganadoras, ganará en el largo plazo. Hemos oído decir esto un millón de veces en cien maneras diferentes. En cualquier sistema de trading vamos a tener operaciones perdedoras, así como trades ganadores. Lo sabemos. Entonces, ¿por qué es que a medida que avanzamos desde un trade a otro, nos congela la duda cuando las operaciones perdedoras aparecen en racimos? Si lo piensa bien, cuando las operaciones ganadoras aparecen en racimos, estamos motivados y nos buscamos razones para entrar en el trade que viene. Estamos en una buena racha y nos encanta. Estamos en el techo mundo. Parece que encajamos a la perfección con las palabras genio y trader profesional. Por el contrario, cuando las operaciones perdedoras aparecen en racimos, nos volvemos temerosos del próximo trade y buscamos razones para rehuir de la siguiente señal de nuestro sistema. Llegamos a estar llenos de dudas y las palabras jugador y perdedor parece que nos describen mejor. Ok, entonces, ¿por qué? Es porque está viendo los resultados de su trading como reflejo de lo que es usted como persona. Esto lleva a la destrucción de prácticamente todos los operadores que fallan. La evaluación personal negativa conduce a estar emocionalmente fuera de control, lo que conduce a apartarse de su sistema de trading probado. Y el resultado, está negociando con el asiento de sus pantalones y debe ser derribado de una palmada. Usted debe desarrollar una mentalidad y la verdadera comprensión de que usted es un trader ganador, aunque esté experimentando una racha de operaciones ya sea perdedora o ganadora. Su imagen de sí mismo debe ser la de un operador exitoso, la que le permitirá deslizarse a través de rachas perdedoras para poder estar allí cuando vengan las rachas ganadoras. La mayoría de los operadores nuevos e intermedios no hacen nada con su aptitud mental para el trading. Ellos están dispuestos a gastar miles de dólares en la búsqueda del sistema que le ayude a encontrar el santo grial. Así como toda clase de seminarios, pero son totalmente descuidados con su condicionamiento mental. Usted debería de entrenarse duro para tener una adecuada aptitud mental, tanto como lo hace en la preparación de su sistema de señales de trading. Como un corredor operador, durante 21 años he visto probablemente más de 50 sistemas de trading que eran máquinas de hacer dinero, si usted tenía la fuerza mental emocional para seguirlos. 2. Usted necesita encontrar un sistema que se adapte a su personalidad, hacerle backtesting, tener la suma de dinero apropiada para operar el sistema y luego ir a por ello. La parte de ir por ello no se actualiza sin la fortaleza mental para tomar lo bueno y lo malo. 5. ¿Es usted la tortuga o la liebre? ¿Qué prefiere tener? ¿El sistema perfecto de trading o su alma gemela perfecta? No responda en voz alta. Me atrevería a decir que la mayoría de los traders son así en su trading, dudan y reflexionan sobre esta cuestión. Por cierto, la respuesta es el alma gemela perfecta. Eso es porque no hay sistema perfecto de trading. El sistema de trading perfecto es el sistema que sea perfecto para usted. Vamos a evaluar esto. ¿Es usted un tipo impaciente? Permítame subrayar aquí que, con impaciente, quiero decir que no le gusta la idea de esperar más de, digamos, un día, para ver los resultados de su trading. Se utiliza la lógica como, no me gusta estar en un trade durante la noche porque es allí donde el riesgo es, cualquier cosa puede suceder en estos tiempos locos o, mis señales son igual de válidas con un gráfico de 60 segundos como con un gráfico semanal y yo preferiría ser capaz de adaptarme. Estas cosas, que se dice a sí mismo, válidas o no, vienen de su yo interior que está tratando de lograr su comodidad. ¿Es usted un trader de posición? Usted dice, el mercado puede ser controlado a corto plazo, pero tarde o temprano los fundamentos dicen la última palabra. O, no estoy buscando comerme mi capital en estos costos de transacción. En lo que a mí respecta, la tendencia es mi amiga, por eso yo me quedo en la operación. ¿Es usted el tipo que está donde la acción está? Uno tiende a pensar, una señal es señal, ya sea en un gráfico de dos minutos o un mes. Cuando mi señal se establece, voy y agrega, a veces ni siquiera sé qué materia prima, producto, moneda estoy mirando. Eso realmente no me importa, me preocupa el patrón técnico. No voy a aburrirlo más con más ejemplos, ya que son ilimitadas. En mi entrenamiento a operadores durante años, encuentro que por mucho, estos tipos son los predominantes. No hay nada de bueno o de malo en ello. Solo hay que evaluar con qué tipo se siente cómodo con la percepción de sí mismo y luego comprometase con un sistema de trading que refleje ese tipo. Hay muchos sistemas de trading, de todo tipo. Pueden ser muy exitosos. La mejor manera de tener un buen sistema que trabaje para usted es si usted puede seguir sus señales sin vacilación. Es más probable que siga sus señales de trading si el sistema está de acuerdo con usted. Ahora mire dentro de sí mismo, luego comprometase a seguir lo que su sistema aprobado le dice que haga. Usted debe ganar primero la batalla dentro de sí mismo, antes de que pueda ganarle a los mercados. 6. Me veo en el futuro como el trader acertado que soy. Lo creas o no, es verdad lo que dicen. 7. Visualizando el futuro de la manera deseada, es mucho más probable que haga que en el futuro ese deseo sea una realidad. Soy un escéptico por naturaleza y esta noción de visualizar en realidad no tuvo mucho sentido para mí cuando lo escuché las primeras 100 veces. 7. Sentarse en un lugar tranquilo y desear y tener esperanza y rezar y todos sus sueños se harán realidad, yo creo que no. Eso es lo que mi matemático cerebro me dijo. 8. Entonces conocí a una entrenadora del subconsciente, con quien más tarde me casé, que se sentó conmigo y me dijo, 9. Los pensamientos son cosas. 9. Ok, ¿qué tipo de cosas? 10. ¿Has visto a Kreskin y otros tipos doblar cucharas con sus pensamientos? 10. ¿Qué es lo que ella quiso decir? 11. En lugar de darle todo el diálogo que tuvimos, no me acuerdo de todas las palabras exactas porque yo me estaba enamorando mientras la escuchaba. 12. Me voy a limitar a darle una cápsula. 13. Según ella, existe una corriente de conocimiento en algún lugar allá arriba a la que usted puede enchufarse y, a continuación, dirigir sus pensamientos, aprovechando de alguna manera esta fuente de conocimiento para conseguir lo que desea, siempre y cuando lo que quiera sea positivo. 14. No se puede desear que alguien pierda en una operación. 15. Esto, combinado con la idea de que el tiempo tal como lo conocemos no es lineal y que se puede afectar al futuro desde el presente a través de esta conciencia universal, eso es todo lo que diré al respecto. 15. Perdone mientras me abrazo a un árbol. 15. Estoy de vuelta. 16. No sé si entienda todo esto y ni hablar de si lo cree, pero le diré una cosa que yo sé. 16. Si usted recibe en su cerebro ondas cerebrales alfa y se dice a sí mismo lo que le gustaría que suceda en el futuro, por ejemplo, imaginarse como un trader de éxito, sus pensamientos se dirigirán en la dirección de esa imagen que se ha creado en su cabeza. 17. Al menos eso fue lo que me sucedió. Y a casi todos los traders de éxito que conozco, hay diferentes formas de visualizar. 17. Durante un momento de tranquilidad, ya sé que no puedo imaginar ningún momento de tranquilidad, puede comenzar mientras está sentado en el baño. 18. Ahora, solo véase a sí mismo viviendo la buena vida y la gente a su alrededor reconociéndolo como un trader de éxito del que todo el mundo está hablando. 19. Usted puede ascender en la escala de la eficacia si se acostumbra a la idea de la visualización y se hace cada vez más efectivo con su pensamiento, pero primero tiene que comenzar. 20. Una vez que comience a crear imágenes de bolsillos abultados de dinero y de un trader exitoso, realmente será menos probable que usted permita que sus emociones lo lleven a cometer errores. 21. Porque hacer lo incorrecto, como levantar sus stops cuando el mercado se acerca a ellos, o no tomar su beneficio cuando el sistema se lo indique, se hace incompatible con la imagen de lo que usted es. 22. Tarde o temprano, si continúa con sus visualizaciones, termina convirtiéndose en esa imagen. Ahora sí tiene sentido. 23. El alimento del trader experimentado, el operador novato. 24. Si usted es un operador novato, tiene que pagar su cuota. Los traders más experimentados lo saben y por eso es que lo quieren mucho. 24. Mire los gráficos, imite a los expertos y compre aquellos caros boletines de noticias y recomendaciones. 25. Sueñe sus sueños, pero por favor, simplemente siga operando, porque cuando usted opera, nosotros estaremos del otro lado poniendo su dinero en nuestros bolsillos. 25. No estoy bromeando. Así que la cosa es que usted no debe desear seguir siendo un operador novato por mucho tiempo. 26. ¿Qué es un operador novato? 27. Un operador novato, en la forma en la que nos referimos a él aquí, es a alguien que acaba de comenzar a operar y todavía no ha cometido los errores de un principiante. 27. O alguien que se mantiene cometiendo errores de principiante una y otra vez y nunca aprende. 28. La mayoría de los operadores que me he encontrado en mis 22 años como trader, 3 años como operador novato y 19 años como operador experimentado, nunca han salido de la categoría de operador novato. 29. Es difícil de superar. Para algunos es imposible y terminan alejándose, culpando a la volatilidad o a las inversiones institucionales de sus errores. 30. Ok, aquí está la clave para dar el salto desde novato a trader de éxito, su disciplina mental. 31. El hecho es que el principiante que ha hecho su tarea antes de comenzar a operar, lo hace en gran medida con los mismos indicadores y técnicas que el operador de éxito está usando. 31. La diferencia es que el operador de éxito tiene control. El operador novato, no. 32. El principiante es controlado por las emociones y temores y no ha aprendido, de veras, que operar en el mercado es un juego de matemáticas. 33. Es un ejercicio de probabilidad y estadística, y hay que mantener las probabilidades de su lado, incluso aunque de vez en cuando le duela. 34. Si ha aprobado de nuevo su sistema correctamente, si ha seguido cuidadosamente las recomendaciones de su mentor en el pasado y ya está listo para comenzar a negociar, 35. Entonces usted tiene un trabajo que es seguir su sistema, como el hombre de hielo. 36. Si después de un periodo de tiempo prudencial, el sistema está dejando de funcionar, entonces puede cambiarlo. 37. Pero nunca cambie su compromiso de seguir rigurosamente su sistema, una vez que haya decidido operar con él. 37. Todo esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo. 38. Los temores y las emociones pueden fácilmente superarnos. 39. Somos seres humanos, no máquinas. Debe entrenar su mente para ser disciplinado. 40. Eso es lo que los traders más experimentados hacen. 40. Ellos entrenan sus mentes porque saben que los hábitos son simplemente neurovías que han quedado grabados en su cerebro y, 40. Cuando identifican un mal hábito de trading, y ustedes saben cuáles son, 40. Todo lo que necesita hacer es entrenar su mente para crear una nueva neurovía para sustituir a la antigua. 41. Es ciencia. El hombre, solo la ciencia. 41. Un buen sistema de trading y la fuerza mental para comprometerse a ejecutar las señales que su sistema le dé es la manera de convertirse en un trader experimentado. 42. La mayoría de los traders más experimentados en realidad no le dirán esto. ¿Por qué? 42. Capital de riesgo. Por lo menos usted piensa en ello. 43. Está en la parte inferior de cada documento de literatura sobre trading, en cada anuncio sobre inversión de materias primas, como requisito exigido por la Bolsa de Nueva York. 43. Advertencia. Solo el capital de riesgo debe ser utilizado para este tipo de negocio. 44. Durante mi carrera como asesor de comercio de productos de trading, 45. He hablado con muchos operadores que están empezando su tarea de reunir riquezas y muchos de ellos abordan el mercado con dinero que han ahorrado para invertirlo en la especulación. 45. Eso puede estar muy bien, pero antes de comenzar su camino de dolor y alegría, tengan en cuenta una cosa. 46. Va a tener emociones. ¿Qué tan emocional será? 47. En gran medida dependerá de si el capital de riesgo es cómodamente perdible cuando se enfrente con un obstáculo en su camino hacia la riqueza. 47. La expectativa más mental y emocional que tiene es que no quiere perder su apuesta, pero es probable que pierda. 48. Ok, tiene un sistema de trading que le gusta. 49. Ha sido sometido a backtesting. 49. Le gusta. 50. Hace algunas cuentas. Para el peor de los casos, vamos a ver, con el capital con el que entro, si mantengo mis pérdidas en un máximo de X dólares, 50. Para perderlo, tendría que tener 20 operaciones perdedoras en serie. 49. No pasará. 50. Los traders más experimentados se ríen leyendo esto porque saben que si se tiene que hacer ese tipo de cuentas, 50. Entonces sus posibilidades de sobrevivir y prosperar son escasas o nulas. 51. Es como el tipo que cuenta sus fichas en la mesa de Blackjack. 51. Los que están demasiado preocupados por cada chip suelen jugar con miedo. 52. ¿Y sabes qué sucede con el dinero asustado? 53. Sí, se escurre hacia los bolsillos de la confianza. 54. Si usted realmente no tiene una actitud de, si esto ocurrió, ocurrió y no va a afectar mi estilo de vida en lo más mínimo, entonces no va a crear la mejor oportunidad de ganar. 55. No estoy diciendo que usted deba tomar una actitud frívola hacia perder o a ganar. 55. Estoy diciendo que cuanto más significado emocional tenga para usted el hecho de perder su dinero, menor será la posibilidad de que sea acertado. 55. Acciones, Forex, futuros y opciones. 55. El trading ideal debería ser parte de una mezcla de inversiones diversificadas. 55. ¿A quién estoy engañando? 55. Me encuentro con que la mayoría de los traders novatos apenas tienen cubiertas sus cuentas y que lo que están es buscando una manera de salir del bache financiero. 55. Introduzca aquí a Ken Roberts y todos los gurú diciéndole que su sueño es posible con una participación de $3,000. 55. Y tal vez sea posible para unos pocos, los autosuficientes y los afortunados, pero no para la mayoría. 55. ¿Por qué? 55. Dinero asustado. 55. Para ganar, su atención debe centrarse en el proceso de trading, no en cada pérdida o cada ganancia en particular, sino trata el trading como un negocio y asegúrese de que esté bien financiado. 56. Al final, todo es cuestión de actitud y fortaleza mental y de convicción para seguir su plan de trading probado. 57. Si no está bien capitalizado, su convicción lo llevará a renunciar cuando el miedo entre sigilosamente. 58. Si usted duda cuando el sistema le da luz verde, esto le llevará a tomar beneficios demasiado temprano. 58. Su luz se opacará y, al final, después de culpar a las condiciones del mercado, su luz lo sacará. 59. Si usted va a fingir hasta que lo consiga o si tiene capital suficiente para empezar, mejor que tengas su ingenio emocional preparado. 59. La fuerza está dentro de ti. Este no es el sistema de trading. 60. Hay solo un puñado de personas a las que les importa enseñar a los operadores una manera de ser más disciplinada y centrada en su trading. 60. Yo soy uno de ellos, así que creo que sé por qué hay tan pocos de nosotros. 61. Estoy en el negocio de ofrecer a los operadores una herramienta para ayudar a mejorar la parte mental en la ecuación trading, elemento humano. 61. Entonces, en lo que pienso tan importante es ser vicio, porque estoy prácticamente solo, por un par de razones. 62. En primer lugar, aunque la mayoría de los traders admiten que la parte mental del trading es la clave para ganar en el largo plazo, 62. La mayoría creen que puede tenerlo dominado y que simplemente se lo quitan de encima cuando las emociones negativas y el comportamiento posterior aparecen en sus horribles cabezas. 63. No necesitan un psiquiatra. Ellos saben lo que tienen que hacer y harán lo que deben de hacer sin ninguna ayuda. 64. A esto lo llamo el síndrome del macho. Y lo curioso es que encuentro más resistencia a la noción de la disciplina mental como formación juiciosa en aquellos que más la necesitan, los operadores emocionalmente fuera de control. 64. En segundo lugar, una creencia común es que la clave principal para ser un operador de éxito es concentrarse con un gurú o un sistema de trading y después, siguiendo ese sistema, van derecho a la riqueza. 65. El problema es que todos los sistemas, incluso los grandes, presentan altibajos y usted termina por culpar al sistema cuando pierde, en lugar de hacer lo que es doloroso para algunos, culparse a sí mismo por no tener el valor de operar a través de la adversidad. 66. Así que aquí estoy, predicando en el dolor. No es el sistema, es usted. Para el operador con baja autoconfianza, esas palabras pueden cortar como un cuchillo. 66. ¿Cómo prestar más atención a la parte mental emocional del trading? 67. Para los comerciantes con baja autoestima, yo estaría acusándolo de que hay algo malo con él. 67. Involucrarse con el aspecto mental emocional del trading no es un trabajo fácil, pero es gratificante. 68. Para los que empiezan a prestar atención real a la parte mental del trading, los resultados pueden mejorar rápidamente. 69. Se empieza por decir, ¿cómo puedo mejorar mi calidad de operador? ¿Cómo puedo asegurarme de que la única variable para perder o ganar sea mi sistema y no yo? 69. ¿Cuándo fue la última vez que se hizo a sí mismo estas importantes preguntas? 69. No se trata de cambiar su sistema, modificar, ajustar, volver, modificar. 70. Mi conjetura es que el que debe tratar de cambiar es usted, así que a mí me encanta lo que hago, pero ¿está listo para escuchar lo que estoy diciendo? 70. Administre su área de trabajo correctamente y cosas buenas ocurrirán. 71. Cualquier operador con experiencia le dirá que tener éxito es, en gran parte, una cuestión de superar todos los obstáculos que aparezcan en su camino. 71. Hay dos tipos básicos de obstáculos, los físicos y los mentales, y, de hecho, en algunas ocasiones se encuentran entrelazados. 72. Echemos un vistazo a algunos de ellos. 72. Una tormenta eléctrica provoca una fuerte subida del voltaje y se va la luz. 73. Estando en medio de una operación, entonces empieza a buscar a tientas su teléfono celular, de modo que pueda llamar al piso de negociación directamente y hacer que ellos sean sus ojos y oídos. 73. Ese es el hombre estrés. 74. Tiene los ojos bien abiertos sobre los gráficos, esperando la señal para apretar el gatillo. 75. Entra una llamada telefónica sobre un tema que no tiene ninguna relación con la operación en la que está concentrado. 75. Usted sabe que no puede hablar, pero no quiere ser grosero. 76. Bueno, seré cortés, solo lo justo para contestar. 76. Operación perdida. Ha esperado toda la mañana para que todo encaje en su lugar y la perdió. 77. Ahora está enojado. 77. Hoy es un buen día. Su principal operación va bien. 78. Se está acercando a su objetivo, pero el RCI no parece estar cerca ni siquiera un poco. 79. No quiere tomar beneficios del todo todavía, aunque el precio está justo encima de su objetivo. 79. Hey, vamos a dejar que suma un poco más y lo controlamos con un stop. 80. Noticia sorpresa. El mercado se desliza a través de su stop. 80. Se siente como un imbécil. 80. Como usted sabe, yo podría seguir para siempre con estos ejemplos. 81. Entonces, ¿cuál es mi punto? 81. Las distracciones para el seguimiento de su sistema vienen de afuera, el rayo y las llamadas telefónicas y, del interior, sus sentimientos sobre lo que podría suceder. 82. Este es su trabajo. Tiene que hacerse el compromiso de seguir su sistema de trading probado. 83. Tiene que ser serio al respecto. 83. Consiga un identificador de llamadas para contestar solamente las llamadas que usted tiene que contestar. 84. Tenga un plan de contingencia para cuando se apagan las luces. 84. Nota. 85. Conocí a un operador que aplicaba el concepto de stop mental. 85. Tuvo suerte por un tiempo, pero cuando un apagón afectó su zona residencial en Nueva York, no tuvo acceso al piso de negociaciones. 85. Las luces se encendieron de nuevo en unos 15 minutos, pero para entonces ya había perdido un paquete. 86. Su stop mental se volvió angustia mental. 86. Después de eso, comenzó a poner stops, pero solo una semana más tarde ya estaba de vuelta a sus viejos hábitos. 87. Ya no opera. Y lo triste es que el tipo tenía talento. 87. El trading es un negocio. Trátelo como tal. 87. Usted ha trabajado duro para llegar a tener un sistema en el que puede confiar. 88. Entonces, haga todo lo posible que esté en su poder para mantenerse enfocado en la tarea de seguir aquel sistema. 89. Hacer otra cosa es estar fuera de control. 90. Mantenga su enfoque. Mantenga la disciplina en todo momento. 91. ¿Necesita ayuda con su trading? 91. Entonces, diríjase a usted mismo. 91. Los traders gustan hablar de sus operaciones. 91. Es mucho más cómodo para la mayoría de operadores hablar sobre lo que podría ser más que de lo que es. 92. Les encanta hablar acerca de algunos setups gráficos, su punto de vista de la situación política, 93. Hablan de población o el mercado, lo que sea. 92. Todos sabemos que hablar es barato. 93. Intelectualmente, sabemos que el gráfico nos dice todo lo que necesitamos saber. 93. Pero como seres emocionales, estamos siempre en busca de la perspicacia o la intuición para ponernos a un paso por delante de todos los demás que están mirando en la misma gráfica que nosotros. 93. Si no tenemos el ojo para el futuro, tal vez un amigo lo tiene. 94. A veces todo lo que tiene que hacer es llamar a un compañero de negociación y decir, 94. Hola, ¿cómo está el día de hoy? 95. Lo que recibirá a cambio será, 95. Muchacho, ¿has visto las excelentes gráficas? 95. Así y asá del día de hoy. 96. Si se rompe el nivel de XY, esto va a despegar realmente. 96. Y continúa. 96. Y, con esa situación política inestable, esto realmente podría ser un gran trade. 97. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? 97. No debemos. 97. Adivino que podríamos echar un vistazo a la gráfica sugerida y aplicarle nuestros parámetros de negociación. 97. Y pasa un examen bueno, pues estaría bien operar. 97. Sí, vale. 98. Sin embargo, usted primero tiene que mirar. 98. Usted puede que esté viendo lo mismo, pero tiene la tendencia a querer hacer un ajuste a la operación. 98. Después de escuchar todo sobre los grandes fundamentos, puede inconscientemente ver el gráfico con ojos de quiero comprar, lo que significa que una casi confirmación está lo suficientemente cerca con todos los fundamentos a su favor. 98. Ese es el peligro. 99. Siempre lo mejor, creo yo, es tomar la decisión de ingresar al trade por uno mismo. 99. Usted ve una caída del precio y sigue cayendo. 99. Dios mío, ¿cuándo va a tocar fondo? 99. El sistema le dice, no adivine, sea paciente. 99. Aquí está una de mis expresiones favoritas. 99. Prefiero estar fuera de un mercado en el que desearía estar que dentro de un mercado que desea sacarme. 99. Así, el mercado tiene un agradable reversal day nuevo mínimo durante el día con cierre en un nuevo máximo. 100. Se acerca una compra, pero todavía no. 100. El precio sube más por unos días y luego empieza a volver a bajar. 100. Es un buen aspecto, la baja se mantiene. 100. El mercado rompe el rally al alza y boom, tiro del gatillo y estamos dentro. 100. Las reglas del sistema. 100. Esta es la manera de tomar un trade. 100. Cada operador, usted incluido, tiene su propia agenda. 100. Solo usted sabe lo que funciona para usted, el sistema racional y cauteloso con las emociones. 100. Confianza en su sistema de trading probado. Le servirá si se atiene a él. 100. La gente piensa que estoy loco cuando me oyen hablar conmigo mismo. 100. Mis amigos cercanos saben que estoy recibiendo consejos de buen trading. 12. Combate de peso pesado. Usted contra el mercado. Tome apuntes. Michael Buffett balancea el micrófono hasta su boca y vocifera. En la esquina azul de Kledban Hoyot, 5 pies 11 pulgadas de alto, pesando 215. El retador, Trilon, el mejor Ican. Buffett continúa y en la esquina roja, con un récord de 90 victorias, todas por knockout, con solo 10 derrotas. El peso pesado campeón del mundo, Marcus. Ahora te ves como Trion, porque eso es lo que está tratando de hacer. Y, por supuesto, el mercado es Marcus, porque el mercado siempre tiene la razón. Ahora tienes una oportunidad de ganar. No es un gran tiro, salvo un disparo. Un centenar de combatientes se han enfrentado a Marcus y el 90% de ellos han perdido, pero han ganado 10. ¿Qué hicieron para ganar? No he visto todas las peleas, pero sé que soy preciso al decir que 9 de cada 10 de los luchadores, si no todos, que vencieron a Marcus, tenían un diario entre los rounds para que pudieran mejorar desde cada round. Todos sabían que Marcus era duro, por lo que tenían que asegurarse de no quedar eliminados en los primeros rounds. Y tuvieron que aprender de todos sus errores. Llevar un diario entre los rounds, ellos lo tenían que llevar. Ellos estaban recibiendo una paliza tan grande en cada round, que tenían que asegurarse de tomar notas para que no se les olvidara lo que habían aprendido sobre los puntos débiles de Marcus. También tenían que revisar sus propias vulnerabilidades. Todos ellos sabían que tenían que ser brutalmente honestos con las evaluaciones de sí mismos. Ser íntegro significaba una mano derecha en la mano del campeón. Había que corregir lo que estaba mal en su estilo después de cada round, para poder hacer ajustes y seguir adelante. Los pocos que vencieron a Marcus tenían otra cosa en común. Ellos no se mienten a sí mismos acerca de su rendimiento, ya que al tomar su autoevaluación en serio, podrían permanecer con la vida al comienzo y volverse después agresivos con el tiempo en los rounds posteriores. Por lo tanto, estaba la vuelta a la esquina que realizar con honestidad su autoevaluación. Ajustaba y realizaba mejor el siguiente round, basado en lo que cada uno aprendía mediante la revisión de las notas de los rounds anteriores, al tiempo que añade estas notas golpe por golpe en el siguiente round. Ahora vamos de nuevo a la pelea. En este quinto round, Ikan está ensangrentado y empieza a parecer cansado. El campeón ha ganado todos los rounds desde el segundo y no tiene una marca en su rostro. Un directo tirado por Ikan. El campeón toma ventaja con un derechazo picado. Grande. Ikan se va a la lona. Y hacia afuera. El Dr. Ferdi salta al rin para ver si el tambaleante retador está bien. Linterna en el ojo. No se ve como una conmoción cerebral. Ferdi pregunta. ¿Cuántos dedos? Ikan responde. Tres. Ferdi. ¿Sabes dónde estás? Ikan. ¿Madison Square Garden? Ferdi. ¿Puede echar un vistazo a su diario? Ikan. ¿Qué diario? Ferdi. Para sí mismo. Qué lástima. Podría haber sido un buen competidor. Lleve un diario. Trece. Olvídese de gurús. Tus experiencias son únicas y solamente las que cuentan. Uno lee sobre gurús del trading. Hay un grupo de ellos que se inició con unos cuantos de sus últimos dólares y se volvieron millonarios, con una estrategia simple que les puede enseñar. Hay otro grupo de gurús que afirman trabajo duro, estudiar mucho y se le inscriben en su boletín de noticias, les llevará a donde usted quiere ir. Todos los gurús quieren que usted aprenda de sus errores, de ellos. Ellos preguntan, ¿por qué cometer todos los errores que yo ya he cometido cuando usted se puede beneficiar de mi experiencia? Ahora, siendo yo un poco yo mismo como uno de estos gurús, creo que hay una cierta verdad en esta pregunta, pero no de la manera que usted probablemente piensa. Las experiencias de otro trader pueden hacerle a usted ser consciente de qué esperar al emprender su propio camino como trader. Saber qué esperar debería traducirse en menos apariciones de sorpresas. Sin embargo, cuando usted se encuentra por casualidad con la experiencia de aprendizajes previos, surgen las emociones. Y estas situaciones emocionales, miedo, exceso de confianza, parálisis, dependen de usted para su manejo. Aquí, si usted va a ser un trader de éxito, es donde el aprendizaje tiene lugar. Debe lidiar con sus emociones para que pueda seguir su plan de trading. Si usted domina la situación, supuestamente aprende de ella y sigue adelante. Y debe aprender de ella. O incluso el mejor sistema de trading no le salvará de la ruina. Su dureza mental va a ser la clave para saber si usted se convierte en trader o quiebra. Yo sé de dos cosas importantes que usted puede hacer para desarrollar su dureza mental para el trading. La primera es mantener un diario. Sé que suena a trabajo y ¿quién quiere más trabajo al final de la jornada de trading? Sin embargo, poco después de que se obligue a empezar a escribir las experiencias del día de trading, podrá ver el poder de esta técnica. Se convierte en el lugar en donde usted es honesto consigo mismo. Tan solo una semana o algo menos, después de comenzar a llevar un diario, encontrará experiencias de trading, errores y, sobre todo, errores. De manera que cuando se enfrente a una situación de trading similar otra vez, le estalla antes en la parte posterior de su cabeza. Entonces usted sabrá que si hace la misma estupidez otra vez, va a tener que informar de ello a sí mismo en su diario. Y esto le dará la fuerza para hacer lo correcto. Ya sea que usted compre un cuaderno espiral y empiece a escribir, o que lo convierta en una experiencia religiosa y compre algo encuadernado en cuero. Usted encontrará que la disciplina de llevar un diario es una práctica que sencillamente hace de usted un mejor trader. La otra forma de conseguir fuerza mental es la formación de su mente con intención deliberada, en el momento de probar y ejecutar su sistema de trading. Hay unos psicólogos con los que me he topado durante los años, que parecen tener una idea clara sobre lo que es el entrenamiento. Ellos pueden ser calificados para ayudar a un trader. Pero yo prefiero el proceso de programación de la mente, literalmente, de la disciplina y el enfoque mediante la técnica de poner la mente en un estado de ondas cerebrales alfa, y luego presentarse las sugerencias a sí mismo. Tal vez usted quiera aprender los rudimentos simples de la autohipnosis, que en mi opinión sería un gran paso en el camino por recorrer. De esta manera usted podría decir exactamente lo que quería. Esto es lo que un Tiger Woods hace en su juego de golf. ¿Por qué no hace algo similar con su trading? La dureza mental es asunto mío. Hágalo parte de usted. Lleve un diario. Alimente su mente. 14. El trading es un juego para el hombre que sabe pensar. Falso. La mayoría de traders pasan mucho tiempo saltando de un sistema de trading a otro, tratando de encontrar uno que se adapte a ellos, uno que sea cómodo para ejecutar sus pruebas y fácil de controlar, y que se pueda volver a probar más tarde, en tiempo real. Algunos traders nunca dejan de buscar el sistema correcto. Ese es el problema. Hay muchos sistemas que pueden generar buenos beneficios con el tiempo, para establecer un sistema que sea adecuado para usted. En primer lugar, tiene que creer en el proceso, porque el sistema genera trades. ¿Quién fue Fibonacci y cómo hizo para llegar a su metodología? ¿Tiene esto sentido para usted? Tal vez, usted es una especie de persona de tipo visual y se siente atraído a trazar CaldeStick. Entonces, tómese el tiempo para entender qué significan los patrones de inversión y no solo confórmese con aceptar la imagen. Comprométase. Si elige un gurú, tendrá que confiar en él 100%. Si usted decide tomar las operaciones de un gurú, trate de comprender de dónde viene su devoción. Esto puede ser una opción peligrosa, ya que estaría cediendo el control a otro. Elija sabiamente. En segundo lugar, independientemente del sistema que decida adoptar, haga backtext. En el mundo moderno de hoy, con poderoso software, no hay excusa para no probar todos los datos históricos que pueda a través de su sistema y ver lo que los resultados hubieran sido. A pesar de que el backtext no es de manera alguna una prueba de resultados futuros, por lo menos se puede ver la lógica de su sistema cuando trabaja. En tercer lugar, probar el sistema en tiempo real. Tome una muy pequeña cantidad de capital de riesgo y opere en vivo. Esta podría ser la fase más valiosa de su entrenamiento, aunque no tendrá totalmente invertidas sus emociones tirando de usted. sentirá algo y puede aprender a controlar sus emociones mientras permite que el sistema realice su trabajo. La conclusión de todo esto es que si usted no tiene total confianza en su sistema antes de comenzar a negociar, dudará de la capacidad del sistema para llevar a cabo su trabajo cuando aparezca una racha negativa. dudar de la validez de su sistema mientras está negociando desencadenará la tragedia. Ponga todos sus pensamientos en el escenario de escoger un sistema. Ahora, cuando el día de trading ha terminado, usted debe examinar sus operaciones. ¿Sigo mi sistema correctamente? ¿Se ha debilitado mi determinación de seguir mi sistema? ¿Cómo puedo mejorar? Yo, no mi sistema. Nadie está diciendo que usted deba seguir un sistema que está perdiendo en tiempo real. Lo que estoy diciendo es que solo debe juzgar su sistema a largo plazo, no en un día o incluso cuando lo pone a prueba una vez por semana. Piense largo y tendido acerca de lo que la especulación bursátil o de futuros o el forex es y si se ajusta a sus objetivos de inversión. Piense en el sistema que ha escogido y por qué es correcto para usted. Piense acerca de los resultados de las pruebas de su sistema. ¿Qué ha obtenido de su backtesting en tiempo real? Sea una máquina, no piense cuando esté negociando con su sistema. Por eso yo me dedico a la formación mental de los traders. A menos que pueda controlarse a sí mismo, nunca podrá controlar su sistema. Y a fin de controlarse a sí mismo y a sus emociones, usted tiene que creer totalmente en su sistema de trading. Haga el trabajo. Pensar. Entonces no piense. 15. Operador Expo reporta zombies entre nosotros. Hace un tiempo, colaboré con la revista Traders Wars en su cabina en la exposición de Traders 2003 en Chicago. Esto fue una experiencia que confirmó muchos de mis pensamientos y sentimientos sobre el estado del ambiente del trading. ¿Por qué no me sorprende que la gran mayoría de aquellos que caminan por los pasillos siempre están buscando una cosa? El Santo Grial. Es fácil pensar que si usted se rodea por expertos en el campo, y allí había muchos de ellos en la concurrencia, usted está obligado a encontrar por casualidad a alguien a quien puede confiar y relacionarse con él. No solo a través de las palabras de una página, sino tener una idea de quiénes son en persona. Algunos de estos expertos se hacen muy accesibles. Yo me acerqué a Steven Nixon, el gurú de las velas japonesas, y sostuve una conversación de unos 15 minutos con él sobre nuestro amor mutuo por el análisis de velas y nuestra apreciación común por la parte mental y emocional del trading acertado. El muy afable Larry Williams se acercó a la cabina de Trader Wars para saludar a Larry, pero su mirada se cruzó con la mía en mi presentación sobre la parte mental del trading. Hablamos durante unos 10 minutos de una pequeña gama de temas desde los mercados hasta el trading por internet, y la importancia de la fortaleza mental de los operadores. Después de despedirme de Larry, se me ocurrió una cosa, y es que todos los gurús parecen tener en común su conocimiento por la parte mental del trading. Ahora, la mayoría de los traders en general alaban la importancia de los aspectos mentales, pero no hacen absolutamente nada al respecto. Tan solo escriben unas pocas líneas sobre, hoy no voy a cometer los mismos errores que cometí ayer. Esta es toda la autoconversación que sostienen sobre su entrenamiento mental. Los gurús y los traders de éxito hacen más que emitir palabrería. Ellos entrenan. Ellos entrenan sus mentes para hacer las cosas bien durante el día. ¿Cuáles son esas cosas correctas? Seguir y confiar en su probado sistema de trading sin vacilar, sin pestañear. De los 113 puestos que conté en la expo de traders, 111,5 trataron el tema de los sistemas de trading, fuentes de información de trading, alimentación de datos y similares. Mientras que uno y medio caminas trataron con la parte mental de trading. ¿Por qué? Bueno, muchos traders erróneamente creen que la apuesta por la formación de sus mentes significa que es algo que debe estar mal con ellos. Es como admitir que uno está fuera de control y eso no es algo que la mayoría quiere tratar cara a cara. Prefieren encontrar un sistema que trabaje más veces, uno que le dé mejores señales que puedan seguir. No hay entradas necesarias. La verdad es que si usted entrena para ser disciplinado y enfocado en su trading, usted no necesita el mejor sistema diseñado del año pasado o del mejor desempeño para tener el éxito. Todo lo que necesita es un sistema decente. Probablemente asistiré a muchas otras exposiciones de comercio y mi conjetura es que yo veré muchas de las mismas caras del trading. Es decir, una zombiación por las islas. Continuando su búsqueda del Santo Grial. Y solo tienen que mirar hacia adentro para encontrar esas respuestas. Y solo tienen que mirar hacia adentro para encontrar esas respuestas que se pueden ir a la suma en adelante.